el tren el tren saludos mi amigo bienvenido a usted hoy vamos a estar grabando con el traste nuevamente miren esto esa es la bocinita que tiene el traste ahora mismo y eso pues hay que mejorarlo vamos a ver qué es lo que le vamos a poner ahí para que no suene así tan tan suavecito en este seguro que vemos aquí ahí tengo el compresor los que llevan tiempo en el canal lo conocerán y el compresor no es el tanque compresor está aquí y esta es la bocina que regularmente utilizan por ahí verdad pero las que yo tengo son estas esto es lo que le vamos a estar instalando el traste miren aproximadamente como dos pies cada una vamos a ver cómo suena eso el compresor llena hasta 150 libras tumba y en 120 vuelve y activa el tanque de los galones y medio y eso era para la picos que ven ahí y muchos también la conoce otro no hace tiempo no sale en el canal tiene suspensión de aire atrás y pensaba en vez de estar llenando por un pistilo que tiene por el bumper ponerle ese compresor para entonces subirla y bajarla desde adentro compré todo solenoide y esto pero nunca se lo instale y como hace tiempo no se usa no sé si que voy a hacer con ella pues vamos a darle uso por ahora al compresor aquí que es más fácil allá no se lo instale porque para ponerle las botellas de aire tendría que inventar mucho cortar el chasis para que baje más hacer unas bases soldadas mucho según y por eso no lo he hecho ahora vamos a montar esto aquí a ver cómo nos queda bueno aquí no se ve mucho la solamente la línea que ya la tiene por debajo del cajo por toda la orilla del lado de allá donde están las líneas de de freno y eso aquí puse el solenoide esto lo voy a bajar que quede más para abajo de este el ground lo voy a poner por aquí la tieja positivo la bocina está por debajo de este foco tengo que meterme por abajo el cajo para sacar el cable y ponerlo aquí entonces a la bocina quedó una para el lado del pasajero y la otra para el lado del conductor las tengo que amasar bien ahí están puestas por encima nada más ahí cupieron este nada ahora voy a poner la estrapa todas estas mangas aquí para que no estén sueltas por ahí dando cantazos conectar esa cablería y entonces seguir en la parte atrás que ya tengo donde está la madera para aquí mismo la madera es para colocar el tanque colocarlo ahí entonces a la madera poderla coger allá en las esquinas lo mismo voy a hacer a lo mejor creo que no porque esto lo puedo poner los tornillos aquí mismo al compresor y después conectar la manga aquí y con eso quedamos tengo un adapter ahí para manga de llenar goma no sé si se lo ponga pero si no se lo puedo poner después también esa manga eso explicar y y poner los adapters que son este de esos que de esto uno mete la manguita ahí para sacarla mete esto hacia adentro y la jala qué pasa linda la espejita que la bebida ayuda el perlita bueno la manga con el ambas sale de allá de la puerta atrás sigue por aquí por la de todas esas líneas por ahí por ahí por todo eso portador ya por el lado de transmisión y sube por allá por el área del motor pero quería enseñarles cómo están estos pisos si lo pueden ver ahí tan nítido bien todos esos filos todos los filos nítidos no está podrido en el más que aceite no cuenta a lo mejor eso es lo que lo está cuidando piso nítido completito y por el lado de el conductor aquí es donde único tiene como que un cantazo todos los filos ahí chévere y los pisos no están podrido ni ni nada la gente erita aquí si está podrido eso ya es el aparta abajo esto es cuestión de ponerle un parche eso lo voy a poner después pero como pueden ver los filos acá arriba tienen se le ve donde van los gemaches y el bolsillo bolsillo ese nuevecito nuevecito el bolsillo por aquí lo de la goma todo eso por ahí detrás está nuevo ahí lo que está en la tapa de donde está la boya de la gasolina este piso por aquí está entero hasta aquí ahí en la esquina pues tiene un jotito es lo único todo lo demás los bordes y todo ese yo se lo doblé para adentro porque la goma chocaba pero no está podrido ni nada tampoco ya estoy probando ya falta ponerlo ahí fijarlo voy a fijar más uno por allí cuatro tornillos de esos puntas bacanas lo que le voy a meter se calienta la manga esa el tanque lo ve ya tiene la maderita ahí ahora le puedo poner los tornillos con el cadáver como la mente para cogerlo al piso el gran uno va ahí esto es provisional lo estoy probando tengo que cogerlo más o menos donde están las plantas allí de ver si fue que tumbó o se zafó de aquí parece que tumbó ya debe tener las 150 libras y ahora una prueba todavía no lo he conectado aquí eso era lo que había lo que hay verdad porque todavía no lo cambió y esto es lo que hay ahora a ver si no me quedo sordo yo aquí eso es lo que hay ahora a verla se me olvidaron las pesas ahora sí vamos a terminar la cablería ahí que lo que falta es conectar un solo cable allá atrás también el ground por ahora lo tengo directo pero luego tengo ya la cablería aquí para ponerle un gilet y ponerlo a prender solamente con el switch por ahora pues está directo porque lo cogí de los fusibles de la planta pero tiene su puerta fusible aquí también aparte tiene su puerta fusible sensor de presión no aparenta tener liqueo pero como yo casi no lo uso cuando lo estaciones le voy a sacar el cable de allí para que no vaya a ser que se esté activando si ocurre algún liqueo en lo que le conecto el gilet y lo active por accesorio o sea no tenerlo todo el tiempo junto pero creo que es una diferencia grande esa ahí de la bocina que tenía la que va a tener ahora vamos a terminar ahí de acomodar lo que me acaba de pasar estoy poniéndole el positivo ahí al conector de la bocina pues pensando en que con ese positivo lo voy a activar el ground del solenoide estaba directo lo que faltaba era ese positivo y se me olvidó que en Toyota las cosas la mayoría se activan con ground o sea que el positivo es directo se pueden imaginar el susto que me di yo acostaba ahí debajo las bocinas están aquí le meto el cable positivo lo conecto en el plug y se quedó pegada la bocina ahí conmigo allá abajo no hay gola por aquí pero nada ya estoy tirando ahora el ground también hacia allá cosa de que esté positivo y negativo del conector de la bocina original y así se supone que entonces trabaje como como se supone vamos a ver pero pues por ahora sueldo todavía de aquí se me olvidó grabarlo antes de meterte esas porquerías ahí pero pues así quedó hasta ahora luego como les dije le voy a poner un gilet ahí cosa de que solamente active además de cuando le falte presión que el carro esté prendido cosa de que cuando esté estacionado no prenda por si tiene el iqueo este porque si no pues si está par de días así prende y prende y prende pues me deja sin batería yo no lo uso todos los días pero nada eso será para después por ahora cuando llegue ahora a casa lo desconecto de ahí del suite de presión y ya ya quedó ya ahorita vieron una muestra de como suena ahora cuando me vaya por el camino les enseño nuevamente para no seguir este tocando eso aquí se debe molestar ya para allá entonces ahora cuando me vaya pues veremos como quedó bueno ya vamos por aquí ya vino a mi casa ya mismo tocamos para que vean vernos para que escuchen como es que suena la bocinita vamos a ver si me tocan bocina toco bocina para tanto a ver como suena si no pues por ahí debajo de los puentes que bebe bebe Gracias. 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 Vamos a ver ahora aquí debajo del puente. El tren, el tren. Que chévere. Ahora para los campos, para que me dejen las curvas. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!